Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Sé que me quieren matar, sé que ya a estas alturas, ¿pa' qué? Pero bueno niña, nunca es tarde si la dicha es buena. Y esta revisión espero que les guste. Igual de todas formas, sé que no todo el mundo está contento con el Drag Race Canadá. Pero bueno, de todas formas, les recuerdo primero que mañana los espero en vivo desde las 9 para ver el nuevo episodio en vivo. Y aquí pues ahora les estoy dejando la revisión del episodio anterior que todavía no la había podido subir. Tuve una emergencia de último momento, tuve que irme de viaje, acabo de regresar. Se nota en el maquillaje que acabo de regresar porque me he hecho estacar en 10 minutos porque no quería dejar pasar más tiempo. En fin, gracias a todos, los amo muchísimo. Ya comenzamos. Y bueno chicos, en general, esta semana el episodio yo creo de que se superó. A mí se me hace que como que quizás es que la temporada ya está a lo mejor, digamos como que despuntando. Pero a mí la verdad que este episodio me entretuvo muchísimo. Para empezar con las sorpresas así desde el minuto cero, cuando todas se regresan al War Room, resulta que Anastasia, mi amor, no había dejado despedida. Tú te imaginas que golpe tan bajo, que de verdad que poco todo, que o sea, tus compañeras que culpa tienen marica que te hayan mandado a la verga. Al menos hubieras dejado un adiós. No dijo nada, como queriendo decir, ni me busquen cuando salgan de aquí que no quiero saber de ninguna. El mini challenge de esta semana entraron cualquier cantidad de hombres semidesnudos al War Room porque tenían que jugar este jueguito que ya se ha hecho mucho en Drag Race de que las chicas tienen que utilizar mucho lo que es la retención, lo que es la memoria y entonces es bájate el short y ver quién tiene la tanga roja y buscar de nuevo a ver con quién tú macheas, con quién tú emparejas esa tanga roja. Y bueno, tú sabes ese tipo de juego. Y nada, pues llevaron una cantidad de hombres enormes. Algo que me súper encantó es que tuvieran a un chico pasadito de grasita, de un chobi, tú sabes, así un... Porque todo el mundo tiene derecho. La gente pensaba de que yo estaba de picúa, de payasa, de haciéndome yo la estúpida, preguntando quién era la jueza, quién era la Stacy McKenzie, la muchacha, ¿no? Y te lo juro, marica, no era a veneno. Yo no sabía quién era ella. Tuve que googlearla y gracias a Dios que lo hice porque así me informé, me cultivé. Y entonces, bueno, ya pues ya vi que es una gran modelo, que ha estado en los runway más importantes del mundo, ha trabajado para grandes casas de diseño. Y a mí, la verdad que lo que me hizo buscar a ver a fondo un poquito más de ella es porque a mí, la verdad, ella, yo siento como que de todo el jurado es como la que mejor me cae. Porque Brooklyn, tú la ves ahí, que es como drogada, esperando a ver, tú sabes, con la boca abierta a ver cuándo le cae la mosca en la boca. Entonces está el otro, el Jeffrey, que la gente se le está yendo en contra porque dicen que es una copia barata de RuPaul, que quiere ser como que muy sassy, pero no le sale. Después el otro que va toda la semana, que es uno diferente, que lo mismo puede hacerlo muy bien, que puede hacerlo muy mal. Pero Stacy es como que esa persona que tú la conoces y tú dices, coño, marica, esta mujer pudiera ser mi mejor amiga. ¿Sabes lo que te digo? Así que me encantó que ella fuera la responsable de hacer todo lo que fue el mini challenge. Me encantó de que le diera las clases de pasarela a todas las chicas. O sea, que fue como que un episodio. Fue como, marica, fue como Mackenzie's Drag Race. ¿Sabes lo que te digo? Ella de verdad que creo que fue la principal protagonista de todo lo que fue el episodio y de verdad que me cayó aún mejor. Y creo que también gracias a esa afinidad, a ese enganche que hice con ella desde el punto de vista de personalidad, de sentimientos, creo que incluso fue lo que me provocó a querer saber a fondo aún más quién era ella porque te lo juro no es Shady. Te lo juro que no sabía, marica. Yo te lo juro que cuando anunciaron el reto principal de la semana yo morí de alegría porque me gusta de que hayan puesto de nuevo a coser a todas estas pendejas. Porque ustedes saben que Drag Race se ha puesto que es pura comedia, pura payasa. Tú sabes, levanten la carpa que llegaron la gente al circo. Pero date cuenta cuántos pocos episodios han salido y aún así, marica, ya van dos de diseño y de seguro que van a quedar más. Así que eso me tiene muy feliz, muy orgullosa. Esta semana fue muy difícil porque la categoría, o sea, lo que ellas tenían que diseñar, o sea, las dividieron en equipos. Vamos a empezar por ahí. Estaba el equipo papel, el equipo metálico y estaba el equipo de plástico. Entonces las chicas tenían que salir en grupos, pero resulta que todo lo que ellas tenían que confeccionarse era solamente utilizando ese material. No es como en otros retos de diseño, aunque sea pobre, aunque sea tienda del dólar. Pero te dejan que sí ayudarte con una telita, que sí coger dos o tres cositas. O sea, que te permiten, te dan libertad de lo que es de texturas, de telas, de materiales, para que tú más o menos seas como que un poco más creativa y se te haga más fácil todo. Pero en esta oportunidad no fue así porque todo tenía que ser exclusiva, 100% de punta a cabo, todo, 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 de ese solo material. Las de plástico no podían traer otra cosa que no fuera plástico. Las de papel igual y las de metálico igual. O sea, que fue bien complicado. Vamos a pasar inmediatamente al runway y el primer equipo en salir es el equipo de plástico. La primera de este equipo es Scarlett Bobo. A mí me gustó muchísimo el tocado de la cabeza. El maquillaje es súper impecable, muy limpio por una parte, muy avant-garde por la otra. Toda la parte de esto de la hombrera que sacó espectacular el trabajo de ella, muy limpio. Kaira fue de este equipo la que menos me gustó. O sea, no se veía mal. Pero marica, cuando tú te tiras en un equipo donde está la vaga y donde está la bobo, mamá, tú tienes que tratar de estar mínimo a la par de ellas o tirarte por encima. Pero te lo juro que el problema es que entre vaga y Scarlett se la comieron viva. A mí de vaga me gustó mucho el maquillaje. Me gustó todo este zafarrancho de plástico, de material que se puso en todo lo que es la espalda, las hombreras, la parte frontal. Pero para abajo el traje para mí, mi amor, era un perro tronco de asco. Era asco, asco, asco. Y por atrás, súper mal trabajado. Se veía todo el corsé, incluso hasta mal sellado. O sea, yo de verdad te lo juro que no, no, no. Para mí, adiós. En el caso de la casa de metal, amé a Boa. Mi vida, yo sé que los jueces la llevaron bien recio. Pero esa niña, mira, sobre todo lo que es la pieza de los senos. Cómo esa salla tuvo, digamos, que un volumen bastante decente. Es verdad, parecía un pañal lo que traía. Eso sí, no se lo quito. Pero creo que de todas formas, ella se veía como que decente. En el caso de Priyanka, me gustó mucho el detalle de la sombrilla en la cabeza. Pero el trajecito, mi amor, yo sí lo vi como que muy pobre, marica. Estuvo demasiado, mamá. Es que de verdad que yo estaba duro. Duro, duro, duro de mirar, marica. Era como un papel pegado con todo el tape. Te lo juro que, en fin. De este equipo, la que más limpia se vio para mí fue Lemon. Porque de verdad, o sea, era como que un traje tan bueno. Estaba, digamos, como que tan limpio que ni siquiera parecía estar hecho de la malla. Parecía ser otro tipo de material. No parecía, o sea, que fuera malla metálica. Eso se veía. Bueno, de hecho, es que incluso estaba, digamos, como que de nota discordante en comparación con sus compañeras. Para mí, de este grupo, ella fue mi favorita. En el grupo de papel, Ailona, a mí me gustó bastante. Yo la vi muy cute. El papel es un material que es bien cabrón de trabajar. Porque de nada se dobla, de nada se rasga. Se puede, de verdad, desintegrar en pedazos en un 2x3. Así de que ella, ok. Es verdad que era como que más estilo piñata. Pero sé que eso es una cosa que no fue, digamos, como que muy fácil de lograr. A mí Tainomi me gustó. Yo hallo de que no fue tan grave para haber sido papel. Creo que estuvo bastante decente. Pero de verdad que, o sea, a mí no me molestó. No les voy a mentir. En el caso de Jimbo, me encantó. Amé la corona. Amé cómo se hizo con estas púas. Como que un poco de lo que es cintura. El vestido espectacular. Me encantó el volumen de todo lo que era la salla. Lo único que me chocó un poco es que un traje tan bonito y tan bien elaborado. Y esa cara tan fea, tan cochina, como si fuera una payasa. De verdad que, o sea, y una payasa muerta, marica. Porque no tenía ni siquiera vida. No tenía color. En general, creo de que ella con un maquillaje diferente hubiera sido de verdad, creo que probablemente la mejor de todo lo que fue el runway. Los jueces deciden que el equipo ganador es el equipo de plástico. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque sí, o sea, creo que fue como el que estuvo más creativo, más pulcro, más limpio en general. Y era como que el más cohesivo. Era como el que las tres estaban, digamos, como que en sintonía. Y aún así totalmente diferentes. Lo que sí me molestó es que fuera vaga quien ganara. Porque el traje de ella estaba malo, marica. Miren una y mil veces para que vean que no les estoy mintiendo. El traje de ella estaba muy malo. Si ahí querían buscar una ganadora, creo que hasta Scarlett Bobo hubiera sido una opción mejor. Por otra parte, deciden entonces que el Baron de la semana va a estar entre Ailona y Tainomi. A mí la verdad no se me hace justo. Porque a mí me pareció, por ejemplo, que hubo otras chicas que tuvieron un peor desempeño. No, Priyanka, para mí fue un asco. Creo que incluso hasta Boa estaba como que más bien pañal. O sea, yo creo que el equipo papel fue el peor equipo. Pero bueno, tú sabes, tiraron al lodo a Tainomi y a Ailona. Les tocó irse al Baron. Las demás quedaron salvadas. Tuvieron entonces que defender la canción Girlfriend de Avril Lavigne. Que es uno de los íconos de la música pop rock de los primeros dos años de los 2000. Y de verdad que, aunque hoy por hoy ya ella no se escuche tanto. Ella de verdad que, bueno, creo que marcó un antes y un después en la cultura popular. Y su música siempre va a ser icónica. Hay una cosa que sí me está gustando mucho de Canada Drag Race. Y es las canciones que están escogiendo para el lip sync. A Ailona no me gustó para nada. Yo creo que la única razón por la que ella se quedó una semana más. Es por el track record, es por el desempeño en la competencia. Porque Tainomi ha estado tanto en el Baron. Que yo siento que es como que ya los jueces dijeron, no la podemos salvar más. Pero la realidad de la historia, de todo lo que pasó en ese lip sync. Es que Tainomi se comió viva de un solo bocado a Ailona. Pero entiendo de que ha estado ya tanto en ese Baron. Y se siente tan cansada, tan drenada. Que me parece que fue justo de que ya la mandaran a la casa. Porque es como que ya no tenía más nada que dar. Sin embargo, a Ailona yo siento que sí le queda más que aportar a esa competencia. Así que aunque el lip sync para mí fue ganado por Tainomi. No me molesta de que hayan dejado a Ailona en su lugar. Quedarse y le hayan dado el sashé away a esta chica. Que supuestamente es una mega bailarina. Una de las más grandes dragas que hay en la cultura queer de Canadá. Pero no fue a demostrar nada al show. Es como la historia de Brita Filters. ¿Sabes lo que te digo? Es más o menos como que el mismo storyline. ¿Dónde está esa fama que la precede? ¿Por qué no la llevó al show? ¿Dónde la dejó? ¿Qué la hizo? Y bueno, pues entonces así chicos. Terminos esta revisión. Espero de verdad que les haya gustado. Vuelvo y repito. El episodio ha ido de verdad creo que mejorando un poco el episodio anterior. Y este capítulo creo que los dos mejoraron un poquitico en comparación con lo que nos dieron a inicio de temporada. Y me imagino que según la temporada pues bueno vaya avanzando. Dios permita y se ponga mejor. Vamos a ver entonces qué sucede en el nuevo episodio que vamos a tener. Ojalá y de verdad ahora quizás como ya no está All Star. Sabemos darle como que un poquitico más de aprecio al show. Yo sigo pensando que para no tener nada que ver pues mejor veo eso. Es una propuesta que está ahí. No está mala. Se deja ver. Y si no tienes nada que hacer y tienes a qué dedicarle una hora de tu vida pues míralo. El show no llega a estar como para vomitarse. Tampoco es la gran cosa pero marica se deja ver. Más en estos tiempos de encierro. En fin. Ya me voy. Los quiero con todo mi corazón. Gracias por acompañarme. Y nos estamos viendo entonces muy pronto con la revisión del nuevo episodio. Que casi que van a estar, mamá mira, back to back. Porque yo sé que esta semana lo que hice no tiene perdón. Pero bueno. Ustedes saben que a veces una se complica. Así que de verdad mil perdones. Los quiero con todo mi corazón. Y nos estamos viendo muy pronto. Bye. Bye.